No hablen de dinero si no trabajan por ellos No hablen de amistad si nunca se han jugado el cuello No hablen de respeto si no respetas tu sello Que aquí viene la seguice, repírate al camello Wake up, voy con la mental anestesia Tengo las bolsas llenas y me la quieren pinchar Me saludan a la cara, luego hablan por detrás Si no hubiera envidia mala lo estaría haciendo mal Es más, si quieren que no hablen de más No se venden por tampoco cuando pueden dar más Flash, me llaman cuando voy a todo gas Pierden fuerza por la boca y luego hablan de ser real Crack, comiste del pastel, te lo dimos con sal No voy en tren, voy a nave espacial Le doy mal rey, que lo hicimos Vidal Partiéndole del cuello hasta la espina dorsal Más, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal Ah, ah, me quieren ver mal Más, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal Más, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal Más, ah, me canta un pajarito que me quieren ver mal